Goma Spum English, inglés para lechones. Lechón 12. Toma Spum English, Spum English. Hola amigos, goodbye my friends. Hoy vamos a dar una clase muy marcial. Marcha se dice pareid. Levantarse, tu stand up. Levántese, stand up. Que vamos de marcha, que nos vamos de pareid. Y en vacaciones, me marcho, mi pareid. ¿Pero a dónde me marcho? Pues a Levante, a tu stand up. Mi pareid, a tu stand up. Me marcho a Levante. ¿Cuándo se dice when? Dentro se dice inside. Y el mes se dice the period. Tienes el mes, tienes the period. Y así sucesivamente. ¿Y cuándo te marchas a Levante? ¿Y when do you stand up? Dentro de un mes. Dentro, inside, the period. Del mes. Inside the period. Y así me quito el estrés. O yes, me quito el estri. Adiós amigos, os quiero mucho, my friends. We are all in the hielo submarin. Adiós, adiós. Hello. Goma, espumínguix. Espumínguix. Sí, sí. No, 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 no. Gracias.